Así es, no se descarta que se hayan registrado a la fecha otros casos positivos de COVID-19 con la variante Delta en la provincia de Chiriquí. Esto luego de que las autoridades confirmaran que el primer caso, en el menor de 14 años, fue detectado a mediados del mes de julio. Sin embargo, la secuenciación realizada por el Instituto Conmemorativo Gorgas hasta ahora muestra este resultado. Recordemos que son pruebas aleatorias y la presencia de esta variante en la provincia de Chiriquí podría ser la principal causa del incremento de casos positivos y pacientes hospitalizados en el Centro Médico Rafael Hernández de David. Conversamos con Daniel Saldaña, director institucional de la Caja de Seguro Social, quien confirma que en los últimos días se han reportado al menos 70 hospitalizaciones. Sí ha habido un ligero aumento. La diferencia es que no tienen la misma gravedad. Seguimos solamente con seis pacientes en UCI. Así que yo estoy convencido de que la inmunización, o sea, la vacuna, está incidiendo en la disminución de los casos graves en el hospital. Hoy tenemos 72 casos, pero la diferencia es que no aumentan los casos de cuidados intensivos. Todos estos pacientes muestran una variación en cuanto a edad. A meses anteriores, las autoridades de salud confirman que se tratan de pacientes más jóvenes que están requiriendo ser hospitalizados por problemas respiratorios a causa de la COVID-19. Y ha detallado también que el 90% de ellos no mantienen ninguna dosis de vacunas contra el coronavirus. Es la información. Retorno con ustedes.